y buenos días buenas tardes a todos y a todas bienvenidos a esta sesión del segundo día de las 24 horas de paz en español edición 2018 en la tarde de hoy tenemos a compañero eduardo castro que nos va a estar hablando sobre machine learning server desde costa rica eduardo así que antes de comenzar propiamente con con el tema les recordamos que este evento ha sido traído para ustedes realmente gratuito gracias a paz y este pueden obtener su suplición gratuita y hacerse miembros de diferentes comunidades en www.paz.org les invitamos a que este vayan por el sitio de paz y se suscriban para obtener todos los beneficios de la comunidad global de paz y también esto estamos trabajando aquí con la comunidad global de paz en español que también nosotros tenemos ahí nuestro capítulo virtual que nos reunimos frecuentemente durante el año y tenemos nuestras sesiones y que le invitamos también a que nos acompañen también en sesiones periódicas durante todo el año sin más los dejo con con eduardo para la fusión del tema adelante perfecto muchas gracias jose luis muchas gracias a todos los que están conectados en el día de hoy mi nombre es eduardo castro y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre todo lo que sería el machine learning server de microsoft si tienen alguna duda inquietud alguno en alguna sugerencia sobre material o que necesiten me pueden contactar por cualquiera de estos de estos medios y con todo gusto si tengo los recursos disponibles se los podría hacer llegar vía correo electrónico vamos a estar hablando específicamente de lo que sería el machine learning server el cual es un nuevo producto de microsoft que se enfoca mucho en lo que sería proveer soluciones de infraestructura para todo lo que serían los procesos de data science que está ahora bastante posicionado en las distintas empresas y distintas industrias vamos a empezar analizando un poco por qué es que microsoft ha creado o ha sacado al mercado este este servidor que está enfocado en todo lo que sería inteligencia artificial y machine learning específicamente porque existe una serie de herramientas que están disponibles desde el mundo de la analítica primero que todo vamos a repasar aquí este estudio de las herramientas más más utilizadas como podemos ver acá para todo lo que serían las herramientas o los procesos de data science ciencia datos aprendizaje automático hay unas herramientas que son las que se utilizan más en este momento primero que todo tenemos lo que sería transa que se cuele muchos pensarían de que ahora con todo el mundo de que se ha surgido de machine learning de data science que ahora en los lenguajes de transa que se cuele no se utilizaban mucho pero sin embargo hay que tomar en cuenta que los lenguajes en los cuales escriben los modelos si son bastante nuevos muy populares como lo que sería python o r que es el que nosotros vemos ahí que está prácticamente dentro de los primeros de hecho python está tomando mucha fuerza desde el punto de vista de uso por los distintos personas que generan que están en el mundo de ciencia de datos usualmente yo creo que el python está más asociada más asociado a aquellas personas que vienen del mundo de programación ya que python es un lenguaje de programación general al cual se le agregaron algunas bibliotecas específicas para todo lo que sería ciencia de datos y después tenemos todo lo que sería r el cual es un lenguaje que surgió desde el punto de vista de estadística así que los dos son herramientas bastante poderosas pero dependiendo de los gustos y preferencias de cada uno de los científicos de datos así será el lenguaje en el cual ellos van a van a programar esos son los lenguajes pero vean de que incluso todavía el más utilizado es sql porque usualmente cuando nosotros ahora tenemos que hacer algún tipo de análisis de data science dentro de las empresas la mayoría de la información dentro de las empresas está en bases de datos estructuradas entonces aquí que es lo que pasa nosotros tenemos que poder conocer la forma de cómo extraer los datos de los servidores relacionales es por eso que lo que sería la base de datos sql o transac sql es uno de los lenguajes más utilizados de hecho es muy común ahora ver personas que utilizan r y que son expertos en r que se matriculen en cursos o capacitaciones en línea para aprender a ejecutar transac sql entonces vende que eso es súper importante y lo otro que es bastante importante recordar es que otra de las herramientas que utilizan los analistas en este momento es excel entonces vende que tenemos una serie de herramientas ahí que están relacionadas primero excel que es de microsoft sql el mundo de microsoft sería transac sql con todo lo que sería sql server y tenemos python y tenemos r entonces tenemos esas herramientas que son de las más más utilizadas incluso aquí vemos un poquito más ya de detalle ya de todas las diferentes herramientas para poder estar viendo todo lo que sería la visualización y herramientas de bases de datos dentro de estas destacan todo lo que sería horton works y también bases de datos no no sql como lo que sería casandra entonces cuando hablamos de herramientas para analítica desde el mundo de microsoft tenemos varias opciones entonces aquí es importante este en este slide les voy a aclarar las distintas opciones que brinda microsoft para dar soporte a lo que sería machine learning y todos estos son adiciones que o servidores que se pueden estar utilizando ya sea desde la forma de universidades para desarrollo o para todo lo que sería herramientas que ya se tienen que poner en producción bien desde el punto de vista de open source puro microsoft tiene algunos productos que se pueden ser utilizados por la por la comunidad universitaria por las distintas lugares o personas que quieren aprender sobre r entonces nosotros tenemos ahí precisamente lo que sería el open source r porque esa es la base les cabe aclarar que microsoft lo que hace es que está totalmente basado en el r es en el r que es la versión del gran repositorio no es una versión específica de microsoft sino que está basada en lo que sería el gran repositorio y sobre ese gran repositorio microsoft ha generado una serie de herramientas que están disponibles primero lo que sería el microsoft r open el microsoft r open es un servidor que está basado en todo lo que sería el lenguaje r pero que ya se convierte en un servidor entonces en este caso nosotros tenemos es microsoft r open 100% gratuito donde igual si ustedes programan en todo lo que sería el lenguaje r ustedes van a tener la disponibilidad de poder ejecutar sus modelos ahí también tenemos lo que sería el microsoft r klein el marro microsoft r klein también es gratuito es un cliente de r que está disponible también para que ustedes los descarguen se puede instalar en su máquina para que ejecute junto con con el estudio o también está disponible con todo lo que sería la parte de visual estudio bien hasta ahí tenemos las licencias open desde el mundo de vista de microsoft sobre windows también tenemos el microsoft r server que está pudiendo la posibilidad de ser ejecutados sobre linux igual esto es open source pero en este caso si es una versión licenciada porque es una versión licenciada esta versión licenciada lo que me permite es que me permite primero ejecución en paralelo también me permite poder tener datos en memoria y fuera de memoria y además ejecución de multi threads eso ya se diría una versión comercial para tener un servidor de r para poder ejecutar sus modelos de machine learning entonces veamos aquí las diferencias sobre las principales diferencias que vemos acá es que usualmente cuando nosotros estamos programando en r o en python esa programación se realiza en una estación de trabajo cuando estamos trabajando con pocos registros digamos 100 mil registros 200 mil registros eso se maneja sin ningún problema en una máquina de word station sin embargo cuando empezamos a trabajar ya con 100 millones de registros 500 millones de registros puede ser que nuestra máquina local ya no tenga los recursos para poder ejecutar esas tareas es ahí donde surge la necesidad de tener una versión de r que sea servidor entonces aquí es donde ingresa todo lo que sería el microsoft r server que era lo que estaba mencionando anteriormente que sería este que está ejecutando en linux o puede ejecutar también en windows microsoft también me provee otras opciones para ejecutar modelos de machine learning dentro de un servidor por ejemplo pueden ejecutarse dentro de todo lo que sería el sql server r services en este que lo que pasa ustedes instalan un sql server estándar o un sql server enterprise y cuando están realizando la instalación que lo que va a tener van a tener la posibilidad de seleccionar una opción que se llama r services eso lo que va a hacer es que instala un servidor de r server dentro de todo lo que sería la instalación de sql server así que ustedes van a tener una versión de r server junto con sql server y además es una versión de r server que es multi threading multi core y que está optimizado y es una versión comercial entonces qué es lo que pasa cuál es la ventaja que tiene el microsoft r services dentro de sql server eso lo que me permite es precisamente poder ejecutar modelos de analítica dentro del motor de bases de datos así que los datos no tienen que viajar a través de la red sino que todo se ejecuta dentro del servidor y aquí porque se mencionaba que el lenguaje sql es uno de los lenguajes más utilizados en este momento combinado con lo que sería r también en sql server 2017 tenemos el mismo servicio pero se llama sql server machine learning services el machine learning services dentro de sql server 2017 me da soporte para todo lo que sería sql server con integración de r pero también me da el soporte para sql server con todo lo que sería python hay otras opciones que nosotros tenemos disponibles dentro de microsoft para ejecutar modelos de machine learning como lo que sería pues existe el microsoft r server para hadoop que entonces en este caso cuando ustedes quieren hacer análisis de big data están cargando toda su información dentro de una dentro de un hadoop y sobre ese hadoop vamos a poder instalar todo lo que sería una instancia de una reserva en este caso de microsoft que nos permite poder ejecutar modelos de machine learning sobre ese clúster de hadoop sin necesidad de mover los datos cabe resaltar que esta versión de microsoft r es una versión optimizada porque tiene lo que se llaman las advanced analytics libraries usualmente cuando nosotros tenemos r o tenemos python que es lo que pasa esas lenguajes son interpretados y muchas de las bibliotecas son interpretadas y al ser un lenguaje interpretado no tiene el mejor desempeño o no aprovecha lo mejor los de los recursos de el servidor en el caso de microsoft tiene una serie de funciones que empiezan con rx que ahora se las voy a mostrar que me permiten poder ejecutar bibliotecas de las más conocidas de de r o de python pero en forma nativa ya que fueron reescritas por microsoft en c más más entonces eso me da un rendimiento muy muy superior a lo que sería el r estándar aquí tenemos un resumen de las diferentes variantes que tiene microsoft con respecto a todo lo que serían los servidores de r y recuerden que estamos hablando aquí de servidores de r que están orientados a todo lo que sería machine learning services bien recordamos ahí en esta lr open que era el servidor de r para microsoft que es gratis el recline que es gratis tenemos el microsoft r server que ya sería licenciado con el extensión el hadoop ya sea en windows o linux tenemos el cico el server 2016 r services que puede estar corriendo local o en la nube y también tenemos en cico el server 2017 el machine learning services así que tenemos diferentes opciones dentro de lo que sería la gama de sql server finalmente está el producto del cual nosotros vamos a hablar hoy que es el machine learning server el machine learning server es un servidor que ustedes pueden instalar dentro de su infraestructura ya sea on-premise o sea se puede instalar de forma local o también lo pueden instalar como una máquina virtual en todo lo que sería h es que lo que viene a hacer el machine learning server de microsoft reemplaza al microsoft r server es eso es la nueva versión y porque se llama machine learning server porque ahora el microsoft r server que tiene muchos años de estar en el mercado se les agregó la capacidad de también poder ejecutar modelos escritos en python por eso es que ahora le tuvieron que cambiar el nombre para que sea machine learning server porque no es únicamente r también incluye todo lo que sería la ejecución de código en python aquí entramos en una discusión o dudas sobre cuál lenguaje poder utilizar voy a utilizar python voy a utilizar r recuerdan que los dos están soportados dentro lo que sería el machine learning server bien en este caso yo siempre digo es cuestión de gustos con cuál de los lenguajes se siente más cómodo de la persona pero este si ustedes van a empezar a utilizar python existe una serie de paquetes y bibliotecas que son de data science entonces recuerden python es un lenguaje de programación general pero si ustedes integran o importan bibliotecas como numpy y scipy o pandas o matplot o scikit learning para todo lo que sería data mining o microsoft ml o reveles file pero es que el país van a tener mayor oportunidad de utilizar python como un lenguaje de data science es cuestión de gustos aquí vean que ahí tengo a dentro de los últimos puntos lo que sería el microsoft ml el microsoft machine learning es una serie de bibliotecas que contiene lo que sería modelos precalculados de machine learning y fueron desarrollados por microsoft por ejemplo si ustedes quieren hacer reconocimiento de imágenes quieren hacer todo lo que sería la parte de análisis de sentimiento ya microsoft me da una serie de modelos que están pre-entrenados que están disponibles dentro de microsoft ml de hecho cuando ustedes están instalando el machine learning server les da la opción si quieren instalar los modelos pre-entrenados después tenemos el revo skate by el revo skate by que es lo que está haciendo microsoft cuando empezó a implementar python se dio cuenta que algunas bibliotecas de python no son tan eficientes durante su ejecución precisamente porque es un lenguaje interpretado en este caso el revo skate by es una implementación de microsoft donde se toman algunas de las bibliotecas más utilizadas de python y se reescribieron en c++ para que obtengan mayor desempeño después está todo lo que sería la parte de error python que es exactamente todo lo que sería la para poder ejecutar el machine learning server que igual esté lo que me permite es tener mayor mayor desempeño bien estaba hablando mucho sobre todo lo que sería el machine learning server pero no lo habíamos introducido de forma formal dentro cuando estamos hablando ahora de el machine learning server que es lo que dice es una plataforma de que posee microsoft que me permite poder ejecutar modelos analíticos escritos en r o en python pero desde un nivel enterprise desde un nivel que tiene desempeño bastante bastante amplio entonces qué es lo que pasa el servidor de machine learning server me brinda una serie de opciones dentro de estas opciones es primero me permite programar dentro del machine learning server me permite publicar modelos que ya están entrenados dentro del machine learning server y manejar dentro de él todo lo que sería un ciclo de de negocio y además como dije anteriormente me ofrece la la opción de poder elegir el lenguaje de programación con el cual yo me sienta más cómodo ya sea r o con python en mi caso se usar más pay más r que python qué es lo que pasa el machine learning server es una evolución de todos los diferentes productos de microsoft r server conocidos antes como microsoft r server versión 9 y anteriormente como revolution r enterprise entonces que lo que ha hecho cada vez se le ha agregado nuevas características como lo que sería en las bibliotecas compiladas de temas más para obtener mejor desempeño qué es lo que pasa cuando ustedes van a utilizar todo lo que sería la parte de el machine learning server van a tener la oportunidad de poder ejecutarlo directamente on-premise o sea no tienen que ir a la nube pueden ejecutarlo todo de forma de forma local si también lo desean como dije anteriormente lo podrían instalar en una máquina virtual en ashure pero esta es una solución para aquellas empresas que desean empezar a utilizar data science y no quieren utilizar toda la gama de servicios que tiene microsoft en la nube con respecto a todo lo que sería machine learning es lo que se puede se puede instalar el machine learning server como está compuesto el machine learning server primero la base es el microsoft r open que es el servidor que está basado en el open source pero tiene unas ventajas dentro de esas ventajas es que tiene estas bibliotecas que le estaba mencionando el revo es que el ar el revo es que el pai y el microsoft ml qué significa eso el revo escape y como les dije anteriormente es una serie de bibliotecas que me permite poder ejecutar esas bibliotecas en código nativo con lo cual me da mucho más desempeño tengo el microsoft ml que es una serie de modelos pre-configurados pre-instalados pre-instalados que yo puedo pre-entrenados que yo puedo empezar a utilizar y tengo el revo es que el ar y el revo es que el r como dice que como lo tenemos ahí especificado lo que me permite es poder tener un clúster de servidores de machine learning server y distribuir todo lo que es decir el procesamiento imagínense que ustedes tengan que hacer un procesamiento sobre mil millones de registros y si lo hacen en un solo nodo eso van a tener problemas de rendimiento entonces qué es lo que se hace acá lo que se hace es poder instalar un clúster de machine learning server para poder distribuir su código otra de las opciones importantes que tiene el machine learning server es que me permite publicar los modelos que hayan sido entrenados los puedo publicar como un servicio web ese servicio web puede ser consumido por apis por apis que son compatibles con cualquier plataforma y que me permite después operacionalizar todo lo que sería ese modelo y reutilizar el conocimiento de esos modelos que están ahí entrenados entonces qué es lo que me permite esto por ejemplo si ustedes tienen este este escenario yo tengo el escenario de lo que sería un científico de datos que está desarrollando sus modelos entonces qué es lo que nosotros vamos a hacer el científico de datos viene instala un windows 10 dentro de windows 10 instala el microsoft e recline y también instala por ejemplo ya sea visual studio tools o instala lo que sería el estudio entonces qué es lo que va a pasar cuando el usuario está programando se va a conectar al machine learning server que es como lo dije anteriormente está optimizado para procesar gran cantidad de datos una vez que se ha terminado de entrenar y está listo para ser consumido por otras aplicaciones el científico de datos va a publicar el servicio ese servicio va a estar publicado dentro del servidor de machine learning server y después alguna otra persona puede empezar a utilizar a utilizar ese servicio por ejemplo si yo estoy haciendo un servicio de categorización de elementos voy a tener el modelo entrenado dentro del machine learning server y cuando ese modelo ya esté listo se publica como un como un servicio de hecho vemos acá tengo el machine server en machine learning client empiezo a programar generó un servicio que ha puesto dentro del servidor está publicado y después al de alguna aplicación que necesite utilizar ese modelo lo único que va a hacer es invocar un servicio web a través del API y que en este caso envía los parámetros que de lo del modelo que se quiere evaluar y el machine learning server les da un resultado también yo puedo consumir ese servicio desde por supuesto desde lo que sería R que se puede ser cualquier desde cualquier escritorio voy a ver lo que sería el microsoft recline y voy a empezar a utilizar esas herramientas entonces qué es lo que pasa el machine learning server primero tiene todo lo que sería el soporte para R tiene todo lo que sería el soporte para para Python ustedes pueden elegir el lenguaje de programación que más les les se sientan más cómodos también tiene los modelos pre entrenados como le está diciendo que era análisis de texto procesar datos análisis visual análisis de imágenes también está todo lo que sería las operaciones para poder implementar y consumir todo lo que serían los modelos a través de de web services qué es lo que pasa también tenemos la opción de ejecución remota en este caso como les dije anteriormente yo puedo venir desde una una web station puedo venir y conectarme y empezar a trabajar desde mi estación de trabajo pero todo el código que se ejecuta se ejecuta desde el servidor de machine learning server o sea utilizo todos los procesadores que tenga ese ese servidor también se puede integrar con otras topologías como lo que sería para este utilizar con spark o con Hadoop y MapReduce ya sea en Windows o sea en Linux que eso es súper importante digamos el machine learning server aunque está más especificado más adelante en otra en otra presentación el machine learning server lo que contiene son bibliotecas o que pueden ejecutarse ya sea en Windows o sea en Linux en cuanto a lo que sería los paquetes de machine learning server me contiene los los cargos nuevos que sería Microsoft ML la implementación de MRS deploy eso ya estaba disponible en el Microsoft reopen pero ahora ya está disponible en el machine learning server y además se actualizaron los que serían los los drivers para análisis service con MDX dentro del machine learning server el cual está basado lo que sería esta presentación que es la versión 9.2.1 tiene algunas opciones que son precisamente optimizadas les había mencionado anteriormente que Microsoft había generado una serie de paquetes que están optimizados esos paquetes optimizados todos empiezan con el función rx dentro de esto por ejemplo si ustedes tienen una ejecución y la quieren hacer en paralelo lo pueden hacer con invocar una función que se llama rx exec by que puede ser con local consigo el server o con spark también yo puedo tener dentro del machine learning server 9.2.1 hay nuevos algoritmos por ejemplo está el rx fast linea que puede manejar hasta un billón de filas por un billón de columnas tengo aquí el rx fast tree que me permite todavía manejo más grande memoria y hasta 50 mil más de 50 mil elementos las redes neuronales hasta 10 millones de este de composiciones y además que tiene la capacidad de que si su servidor tiene gpus instalados el machine learning server va a poder hacer provecho de todo lo que sería el gpus para poder hacer toda la implementación y ejecución y entrenamiento de redes neuronales también está toda la parte de regresión logística que maneja más de 100 millones de filas puede manejar por cada uno de los in frames que vamos a tener ahí entonces ven que de verdad cuando quieren manejar una cantidad masiva de datos lo tienen que hacer con el machine learning machine learning server que es lo que tengo acá también otra de las capacidades que tiene el machine learning server está toda la parte de manejo de paralelismo implementado con python que es el equivalente si en r tenemos el revo scale r en python tenemos el revo scale pay que me permite poder hacer todo lo que sería la parte de implementación de modelos de alto rendimiento dentro de el machine learning server con código basado en python para poder hacer la instalación de el machine learning server lo que tienen que hacer es precisamente poder venir y descargar el instalador dependiendo de sus de sus de su suscripción ustedes van a tener derechos hacer la la instalación una vez que ustedes instalen o descarguen el el servidor van a tener un archivo como el que estoy mostrando aquí anteriormente que el microsoft server server en realidad tiene 360 megas descomprimen descomprimen y después tener un ex dentro de ese excel lo que van a hacer es seguir el wizard y ahí dentro de ese wizard van a tener que seleccionar si quieren tener el soporte para todo lo que serían los modelos pre entrenados si necesitan el soporte para los modelos pre entrenados van a tener que venir y tener conexión a internet para poder instalar esos requerimientos ya que los modelos pre entrenados se descargan durante la instalación una vez que nosotros tenemos instalado ese ese servidor que es lo que nosotros vamos a tener dentro del windows va a tener todo lo que sería microsoft c program files microsoft machine learning server y vean que ahí tengo dos directorios por cada uno de los servidores que yo utilizo por ejemplo si yo si yo durante la instalación pedí soporte para todo lo que sería r se va a generar una carpeta que se llama r server si pedí soporte para python se me genera la carpeta para python server el r como les dije anteriormente está basado en el cram repository más las adiciones de microsoft de el rendimiento y el python server está basado en anaconda más las bibliotecas avanzadas escritas por microsoft entonces eso es importante para que le tomen en cuenta una vez que ustedes tienen ahí y están en el proceso de instalación del servidor cuáles son los requisitos bueno primero es que si es en windows tiene que ser de 64 bits tienen que tener suficiente memoria y además soporte para punto net qué es lo que pasa cuando durante la instalación se van a instalar una serie de componentes adicionales como lo que sería el microsoft r open el anaconda va a ser instalado en una biblioteca de microsoft para procesamiento en paralelo así como lo que sería distribuir lo que sería el driver para análisis services así como el redistributable de visuales c++ ya recuerdan que tenemos algunas bibliotecas escritas en c++ en cuanto al licenciamiento que es lo que pasa cuando ustedes vienen y tienen y han comprado la licencia de sql server cuando tienen instalada esa licencia le da la capacidad de poder instalar el machine learning server o sea no no tienen que volver a pagar extra entonces qué es lo que pasa como se nota acá en los servidores de producción la edición enterprise de machine learning server para windows está autorizada por núcleo que quiere decir que si la cantidad de servidores que ustedes tengan autorizados de sql server con base en eso se determina la cantidad de nodos de machine learning server que van a poder instalar sin tener que pagar otra otra solución adicional aquí cada rx resaltar una cosa las versiones de r porque alguien me está me estaría diciendo digamos pero r es gratis que es lo que pasa cuando ustedes tienen r y el r o el python tienen una versión que es gratuita que la que es la que descargan esa es la versión para aprender a programar no es una versión comercial cuando ustedes ya necesitan sacar todo el provecho de los procesadores de la máquina necesitan sacar todo el provecho de la memoria ya esas versiones de r y python que una descarga de forma gratuita ya no necesariamente van a poder soportar ejecución en paralela y alto desempeño es por eso que existen los servidores de r ese es el caso de microsoft que por eso es que está implementando el machine learning server como un complemento a sql server entonces qué es lo que pasa cuando ustedes adquieren una licencia de de sql server enterprise que es lo que se puede instalar se puede instalar por ejemplo si ustedes tienen licenciado un machine learning server también se puede instalar de forma gratuita hadoop directamente se pueden instalar hasta 10 nodos por cada núcleo de licencia de enterprise que esté que esté que esté licenciada depende que es una gran ventaja tomando en cuenta que hay otras distribuciones comerciales de servidores de r comerciales que me cargan hasta más de 5 mil dólares por nodo de hecho hay unas que me cargan hasta 10 mil dólares por nodo sólo por hacer el derecho de instalación el machine learning server como se licencia se puede licenciar con lo que sería el sql server enterprise también como parte de microsoft reserva para este insight ya está instalado y si quieren pueden instalar por separado el microsoft reserva que viene con sql server 2016 como se instala bueno lo descargan van a hacer todo lo que sería la la ejecución y voy a poder venir y prácticamente lo que tengo que tener ahí son derechos para descargar archivos de internet que se va a instalar tal y como lo vimos anteriormente o se va a instalar el servidor de r el servidor de python así como los modelos pre entrenados una vez que está instalado ese servidor vamos a tener que hacer algunos ajustes dentro de esos ajustes es de que nosotros tenemos instalado el servidor de r y tenemos configurado e instalado el servidor de python pero una vez que está instalado se tiene que hacer una configuración una de las principales configuraciones es habilitar todo lo que sería la primero las conexiones remotas para que los científicos de datos se puedan conectar de forma remota y también se tiene que habilitar la publicación de web services eso como lo hacemos nosotros vamos acá aquí dice que tengo updates disponibles pero no los vamos a instalar en este momento vamos a cerrar esta pantalla cuando ustedes instalan el machine learning server vamos a ver acá vamos a volver aquí ustedes instalan el machine learning server ven que tiene una opción que se llama el administración utilidad el administración utilidad es una opción de consola donde aquí lo que yo voy a tengo las diferentes opciones primero puedo venir y configurar el servidor segundo de aquí en la parte de configuración es que yo voy a permitir conexiones remotas o no tengo que establecerle una contraseña se hace con la opción 2 de establecer una cuenta de administración después tengo que revisar si los servicios están arriba o no en este caso este yo puedo verificar vamos a entrar aquí a verificar si los servicios están arriba o no qué es lo que pasa acá dentro de los que sería la parte de los de los puertos aquí yo puedo verificar que los puertos estén arriba no vean que por default las solicitudes vía web se atienden mediante el puerto 12 mil 800 el compute node ports es a través del 12 mil 805 y el reservor por es 90 54 esos son los puertos por default aquí los pueden cambiar aquí vean que aquí hay una serie de componentes que no hemos mencionado hasta el momento cuando ustedes tienen un servidor de microsoft r y hoy y de microsoft python que sería el machine learning server ustedes tienen un concepto donde tengo web nodes y lo que sería compute nodes dentro de los web nodes son aquellos que se encargan de publicar los web services y atender a los clientes y los compute nodes son los que se encargan de ejecutar toda la parte analítica por ejemplo si tiene que entrenar un modelo se hace en los compute nodes y ustedes pueden tener varios web nodes y pueden tener varios compute nodes y lo que hacen es que ellos se distribuyen la carga aquí no vamos a hacer ninguna modificación nos vamos a devolver si yo quiero venir y verificar si los servicios están ejecutando me voy aquí al la versión al la opción 3 aquí es donde yo puedo verificar si los servidores están corriendo en este caso si están corriendo vean que ya en esta máquina tengo el web node que está ejecutando y el compute node que está ejecutando por aquí subir y bajar los servicios también puedo venir y especificar los compute nodes puedo venir y agregarlos o borrar los compute nodes y en la parte de configurar el servidor yo puedo hacerlo eso lo tengo que hacer la primera vez que yo instalo el server donde yo voy a decir vea quiero hacer una configuración de one box que quiere decir que voy a tener el web node y el compute node en la misma máquina o si no lo voy a decir no este es un nodo que va a estar parte del clúster de los servidores de machine learning server donde va a ser un web node o va a ser un compute node entonces vende que esas opciones las van a tener que que configurar porque si no la primera vez que ustedes instalen esto no les va a estar funcionando lo que serían los roles específicos entonces eso es importante que recuerden venir y configurarlo que ese es lo que estamos diciendo aquí que era la parte de configuración de los web nodes los compute nodes y cuando estoy generando un clúster se tiene que tener una base de datos esa base de datos puede ser sql server puede ser sql server puede ser una base de datos postgre o puede ser sql server en linux o windows eso es importante que lo tengamos entonces en el da base de datos entonces guarda la información acerca de los diferentes opciones del clúster aquí ya más a detalle los nuevos web o los web nodes lo que contiene son los que atienden todas las solicitudes de res http que es por medio de ellos que se publica todos los los apis que sea todos los modelos entrenados se publican a través de apis y los nuevos web son los que se encargan de recibir esas peticiones los compute nodes son los servidores de cálculo donde se ejecuta código de r y código de python que puede ser distribuido y genera todo lo que será un balanceo de carga y después tenemos aquí lo que sería la base de datos donde nosotros tenemos toda la configuración que uno tiene que elegir qué opción se se instala por default se instala sql lite pero si quieren ustedes pueden instalarlo con un servidor sql server o con un servidor de postgre en linux esta es la configuración que les mostré anteriormente de hecho es la que yo tengo instalado es la configuración de un único nodo donde está el web node y lo que sería el compute node dentro lo que sería la misma instalación aquí vemos aquí lo que sería la configuración que nosotros tenemos prácticamente yo tengo un microsoft recline dentro de esta misma máquina que yo tengo ahí instalado tengo el web node y tengo el compute node y también la base de datos si ustedes quieren ustedes pueden aquí habilitar más nodos para que se haga la distribución de carga ya después voy a tener clientes que puede ser por ejemplo clientes de r que se conectan a los web nodes para consumir todo lo que serían los modelos también por apis o desde python directamente de hecho si nosotros nos devolvemos a nuestro servidor aquí tenemos algunas opciones donde nosotros podemos ver qué es lo que nosotros tenemos aquí instalado por ejemplo como les dije anteriormente a mí me gusta en este momento me está gustando más r tengo más experiencia en r así que la demo la voy a hacer en r aquí cuando nosotros buscamos la versión del servidor aquí vemos todas las versiones y vemos que es un servidor de r de microsoft después no sé si han notado acá que estoy utilizando funciones de rx esas son las funciones de rx donde yo voy a que son las funciones optimizadas por microsoft no son las opciones default de r puedo saber en qué directorio estoy trabajando y aquí digamos que vamos a leer una un archivo aquí venimos un poquito las diferencias voy a empezar a leer este archivo le voy a decir que quiero leer el archivo que es un archivo ejemplo y vean que estoy tratando la opción rx que es opción y ahora voy a usar el rx import voy a utilizar el rx import está importando los datos pero vean qué interesante cuando está leyendo los datos esto está haciendo por chonks por ejemplo si ustedes tienen un servidor que no tiene suficiente memoria y necesitan realizar gran cantidad de datos si ese análisis puede hacer por chonks esa es una gran diferencia con respecto a las instalaciones normales de r donde en una instalación normal de normal de r yo tengo que llevar todos los datos a memoria y después empezar a operar sobre ellos en el microsoft server o el machine learning server lo puedo hacer por por chonks dependiendo de las capacidades igual este es otro formato que es propio de lo que sería el microsoft machine learning server que es las capacidades donde yo voy a tener que un data frame que está en r lo puedo guardar en formato xdf ese formato xdf me permite tener los datos en un formato binario optimizado para todo lo que sería el desempeño entonces es mucho más rápido que los que los data frames y además me permite poder establecer por cuántas filas quiero leer en cada momento ven ahí estoy leyendo ahí por por los chonks otra de las ventajas es que si yo tengo un data set guardado en xdf lo puedo hacer mediante puede decirle tráigame sólo ciertas columnas a memoria no me traiga a todos eso es importante aquí por ejemplo aquí le estoy diciendo no quiero importar todo solo quiero importar cierta cantidad de columnas y no sé si se ven ahí que está igual lo lee por chonks e incluso puede empezar a generar histogramas ahí ya está generado el histograma pero vean que quiero estoy resaltando de que estoy utilizando de las funciones rx que son las funciones optimizadas de microsoft rx summary y así puedo seguir con cada una de las opciones para hacer todo lo que sería él el análisis el análisis de datos no se sirven ahí toda la computación si nosotros mostramos todo lo que sería donde se empiezan a ver los procesadores van a ver de que los procesadores se están utilizando todos en paralelo no se sirvieron ahí que es por chonks y ahí nos está mostrando todo lo que sería la la ejecución también se puede extraer una muestra de los datos vamos no tengo que procesarlos todos ven que fue mucho más rápido porque sólo es una una muestra de lo que estamos empezando a utilizar también está toda la parte de extracción de datos de hecho es bastante bastante útil todo lo que estamos utilizando nosotros aquí en el machine learning server también podemos venir acá y leer siente cierta información aquí estamos leyendo información este es el mismo archivo de datos que estamos estamos leyendo y vamos a obtener información para hacer algún tipo de predicción estamos leyendo todo lo que serían las transformaciones vamos a generar otro data set en este caso con información acerca del tiempo leemos en el meta data y aquí lo que queremos hacer es un modelo lineal para poder predecir la la los vuelos en este caso ven que estoy utilizando una un data set acerca de información de vuelos igual no sé si vieron hay que estoy utilizando rx lineal modeler y además de el red que línea el modeler si ven ahí vieron que hizo el procesamiento también por por choncos vamos a hacer conversión de variables categóricas podemos hacer aquí un pequeño despliegue también podemos utilizar todo lo que sería regresión logística logística en este caso con rx logic vieron que ahí tarda un poco más porque era más datos y aquí es importante ya estamos utilizando de las funciones de predicción en este caso rx predict que está optimizada para todo lo que sería la las predicciones en caso de que nosotros queramos ahora sí empezar a publicar un modelo aquí estamos generando el el modelo entonces primero tenemos que estar conectados al servidor utilizamos la biblioteca mrx deploy que recuerdan que era la biblioteca para todo lo que sería la parte de de modelos vamos a empezar a generar que un modelo pequeño asociado a una función probamos esa función y después nos vamos a conectar al remote server aquí hacemos una conexión ahí está la contraseña por default la contraseña que se utiliza siempre para los demos en microsoft generamos aquí un endpoint del servicio y después vamos a publicar aquí lo que estamos usando es el rx deploy para publicar el modelo entrenado que fue en las primeras etapas lo estamos publicando dentro de un servidor una vez que eso está publicado vamos a poder consumir el el servicio bien aquí está configurando el ip y ahí ya lo estamos utilizando también si quiero utilizar el swagger file se puede se puede obtener y si queremos remover un servicio que estaba publicado lo podemos hacer y ahí está el servicio borrado como pueden ver utilizar el microsoft server me da una serie de ventajas y además cuando lo instalen asegúrense de empezar a utilizar lo que serían las funciones de rx analíticas bien esto es lo que teníamos por el día por el día de hoy espero que este y me sirva este contenido de forma adecuada también recuerden si tenemos si tienen alguna duda también me pueden contactar por correo electrónico o por alguno de los medios que se les mostró al inicio si tienen alguna pregunta la pueden realizar en este en este momento si no si no las tienen acá igual recuerden que la pueden hacer después por medio de un correo electrónico por medio de redes sociales con todo gusto se las podemos atender y a todos aquellos que tengan preguntas pueden usar el panel que está a mano derecha el momento para que nos quedan unos unos 10 minutos para que igual no nos comparta cuesta esas inquietudes que tengan las ventajas y y y y y Eduardo, ¿lo puedes poner en la pantalla donde sale tu correo? Ok Para que la gente pueda anotar Ahí lo pueden anotar igual si no tienen alguna pregunta en este momento me pueden enviar por correo electrónico sin ningún problema les estaremos contestando con la información que nos soliciten Perfecto Si nadie tiene preguntas pues entonces les recordamos que a continuación en unos 8 minutos tenemos la próxima charla que se llama Mejoras Impulsadas por la Comunidad SQL Server 2017 por Javier Villegas así que les invitamos a que participe de ese próximo seminario que está próximo a comenzar así que los invitamos a que participen por allá y ya nos quedan 3 o 4 charlitas durante el día de hoy así que les invitamos también que nos acompañen en lo que queda de de evento sin más Eduardo gracias por tu tiempo por el tema y nos vemos pronto Muchas gracias José Luis perfecto nos vemos chau 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 ¡Gracias!